Hola amigos, saludos desde Huatulco. En esta ocasión nos encontramos rumbo a lo que es Playa La Entrega. Playa La Entrega está ubicada a 10 minutos de Santa Cruz, Huatulco. Nos la recomendaron mucho, entonces el día de hoy decidimos pasar el día en esta playa. Aquí les muestro un poco de lo que fue nuestro paseo, nuestro día en Playa La Entrega. Espero les guste. Lo primero que hicimos al llegar fue tomar un poco de video con la ayuda de un drone. Las imágenes que tomamos nos encantaron. Espero a ti también te gusten. Playa La Entrega es una de las playas más encantadoras de Huatulco. Es conocida como el Acuario Natural de Huatulco. Como puedes observar, las aguas de La Entrega son tranquilas y claras y en verdad no es mucho la profundidad. Entonces, esto favorece mucho a la hora de practicar el buceo o ya sea snorkel. Esta pequeña sección es la que más me gustó para practicar el snorkel. La tranquilidad del agua permite que hagas varias actividades, ya sea snorkel, buceo, kayak, banana, paddleboarding, un sinfín de actividades que puedes hacer aquí. Hay mucho que hacer en esta playa. Si te da hambre, lo único que tienes que hacer es visitar cualquiera de los restaurantes que estén aquí sobre la playa. Todos ofrecen ricos platillos de maniscos frescos. También ofrecen servicio de camastros, sombrillas e incluso hamacas. Así es que, tienes muchas opciones aquí. Y después de tomar un poco de video, decidimos finalmente descansar. Como pueden ver aquí, mi pequeño disfrutando de un rico mango y yo tomando un rico descanso. Y después de un rico descanso, ahora sí comenzamos con las actividades. La primera actividad que hicimos fue un paseo en la banana. Las aguas de aquí son muy tranquilas, entonces mi pequeño de 5 años se animó. Y aquí lo pueden ver, que está disfrutando del paseo en la banana. Después del paseo en banana, continuamos con la siguiente actividad. Una de mis actividades favoritas, lo que es la práctica de snorkeling. La baja profundidad nos permitió con claridad apreciar del coral y apreciar de varias especies de peces. Como era nuestra primera vez visitando esta playa, decidimos contratar a un guía. Entonces fue él el que nos dirigió a las secciones donde se podían observar varios tipos de peces. Y la verdad que no nos arrepentimos. Nos ayudó bastante. ¡Gracias! 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 Y después de un largo rato de estar en el agua, llegó la hora más importante, la hora de comer. Y como pueden ver, disfrutamos de un rico pescado fresco. Y así concluyó nuestra visita a lo que es Playa La Entrega. Espero cuando visites Huatulco, te des el tiempo para visitar esta hermosa playa. ¡Gracias!